¡Aplausos! 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 ¡En serio! ¡Ja! ¡Ay, no te puedo creer! ¡Sí! Bueno, yo también hago a veces esas cuestiones, sí. ¡Ja! Y... No, sí, mi mamá igual. Son más mandonas. ¡Ay, Miguelito, que anda mi cumpleaños! ¿Se le pierde el celular? ¡Ahí está, Miguelito, búsqueme el celular! Y yo tengo que buscarle el celular. ¡Sí! Siempre me hacen las mismas cuestiones. ¡Nada que ver! ¡Sí! ¡Y se sientan en la mesa! ¡Ay, que todo le queda lejos! ¡Miguelito, pásame el té! ¡Pásame el azúcar! ¡Pásame aquí! ¡Pásame la sal! ¡Pásame la... ¡Uy! ¡Todo le queda lejos! ¡Todo, todo, todo! ¡Nada que ver! ¡Pues si uno también... ¡Sí! ¡Ah! ¡Je! ¡En serio! ¡Uy! ¡No te puedo creer! ¡Sí! ¡Me dice, pásame la servilleta! ¡Pásame aquí! ¡Pásame allá! ¡Ay! ¡Ay, espérate! ¡Esperamos poquitito allá! ¡Sí! ¡Así son las mamás! ¡Pues! ¡Todo! ¡Todo! ¡No! ¡Sí! ¡Ya Camila! ¡Sí! ¡Pucha! ¡Acá! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Pero! ¡Oye! ¡Eh! ¡Tenemos tareas para el lunes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Miguelito ayúdame por favor con las bolsas y tengo unas plantas que se me quedan ahí! ¡No! ¡Sí Camila! ¡Sí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Te dije! ¡Ayúdame! ¿Estáis sordo? No, es la histérica de mi mamá Oye, a ver, ¿a qué te ha dicho histérica, caramba? Córtase el teléfono, ¿cómo estás hablando? Ya, córtala Oye, ¿qué me? Ay, que mi mamá se puso acuática Después te llamo, ¿ya? Ya corta, de una vez ¡Qué tanto grito, ah! ¡Qué tanto grito! ¿Y quién está gritando? Usted está gritando ¿Qué no está gritando? Usted está gritando Mira, voy a dejar de gritar cuando tú dejes de gritar Dejes de gritar usted y yo me callo Ya, dejes de gritar ¡Qué bueno! Ya, anda a buscar lo que te dije Anda a buscar lo que te dije, hombre Anda a buscar lo que te dije ¿Qué cuestión? La planta que se me quedaron ¡Ay, qué, ay! ¿Qué es lo que significa eso? ¡Qué bueno! Ya lo voy a hacer, pero de mala gana Anda, al tiro Ya voy Ándate, ahora busca las cosas que te pedí Ya Con la cara llena de risa Así me gusta Ya, apurate que te voy a mandar ¡Qué buena! Cabre porquería Pon la mierda Le bota un vaso de jugo ¿Qué mierda, chica? Le cuesta pasar un chapo Puta que flojo No hay un ganante, cabre mierda Mira la cochinada que tiene No, por tiene que estar la mamita Para que lo ordene todo Cabre mierda ¿Qué le cuesta? encima me llegaron todas las cuentas juntas la cachá de cuentas sí, sí que mi mamá es así se pone entera bélica es así bueno, no queda otra que aguantar la cuenta hasta cumplir los 18 oye, córtala con qué estáis hablando, la persona con la que estáis hablando va a pensar que soy un demonio en persona ya lo piensa corta ese teléfono y viene a sentarte al tiro que haces las tareas mientras yo pago las cuentas por internet ¿qué significa eso? que ya, bueno, que lo haces pero de mala gana ya, déjate alegar y viene a sentarte oye, cuando estáis solo en la casa no te cuesta nada cooperar un poco, ¿no es cierto? veis que vengo cansada de comprar y hacer las cosas y no cooperáis nada, caramba ¿qué te cuesta? encima me llegaron todas las cuentas juntas ya se calcó a ver, ¿no querís? más encima tenís la puerta al refrigerador abierto ¿cuántas veces te he dicho que cuando algo aquí es abierto se echa a perder? si vos ¡eh! pero ¿cómo? ando cerrando ¡eh! ando cerrando ¿y por qué no la cierro? ¡ando cerrando! tenés respuesta para todo miércoles este refri está como el chico ya está viejo ¡epa! ¡epa! cacha, mira luz 35.000 agua 25.000 celular 240.000 ¿eh? gas 30... ¿240 lujas? pero cacha, ¿cómo me están cobrando 240 lujas? esto es mucha plata es que son sinvergüenza en estas empresas lo único que sale es a uno ponérselo en el ojo caramba pero voy a reclamar porque están mandados a hacer papá pa' uno hacer la lesa y ahí se hacen ricos estos gallos ¡ay! que fue un error de la abuelita de tipeo ¡ah! tipeo, ¿qué? tipeo, caramba son carepas los dos gallos aló, muy buenas tardes habla con María de los Ángeles de la Virgen de la Guadalupe bienvenido a Cagostar ¿en qué la puedo ayudar? señorita, ¿sabe lo que pasa? que estoy viendo mi cuenta de celular y salen 240.000 pesos de cobro cosa que a mí me parece extraña porque yo pago 40.000 pesos entre las dos líneas oiga, ¿sabe qué? que yo necesito revisarlo en el sistema ¿me puede dar su ruta, por favor? sí, revísalo, mamá ¿12 millones? 12 ¡eh! ¿cuántos, 7, 8? 12 millones, buenas pero son 12, no 6 sí, claro aló, no la escucho me repite el ruta, por favor 12 millones, 7, 6, 4 ajá, ajá 6, 5, 2 ajá, ajá raya K ay, raya K de Cagostar ve que estamos conectadas momento, por favor aló, ¿está usted ahí? sí, aquí estoy hola, usted habla con María de los Ángeles de la Virgen de la Guadalupe y sabe qué usted me dio su ruta y yo revisé y efectivamente usted se pasó en la cuentica se pasó 3.400 minuticos y por eso le creció tanto ve no, imposible señorita porque yo siempre como le digo pago 40 mil pesos ah, perdón me está tratando mentirosa mire que María de los Ángeles de la Virgen de Guadalupe no miente le estoy diciendo que hay una línea dentro de su plan que se pasó 3.400 minuticos esa línea termina en 84 es que usted no me está entendiendo usted no me está entendiendo a mí María de los Ángeles no sé cuánto de la Virgen de la Guadalupe bueno, de la Virgen de la Guadalupe porque resulta que la línea 12 es mi línea la que terminan 12 la línea que terminan 84 es la línea de mi señora, usted me podría responder una encuestita de satisfacción antes de matar a su hijo por favor aló Miguelito mírame no mírame no mírame porque te estás hablando no Miguel Patricio Rojas Rojas gastaste 240.000 pesos en teléfono buenísimo Camila te llamo después porque acaba que es la Fox mi mami se convirtió en el ayuoki ya, ahí te llamo un ratito beso, chao eh eh mami debe haber un error aquí el único error fue arte marido mierda ¿cómo gastaste 240.000 en teléfono? me voy decidiendo a sacar la plata para pagar eso de su cuenta corriente hijo te gastaste más de la mitad del presupuesto que tengo para el metro gastaste en teléfono me voy a decir ¿con qué crees que hablas y tanto? con la Camila ¿y qué tanto? ay con la Camila yo hablo con la Camila porque soy Miguelito que hay hoy en casa entonces hablo todo el día con una niña que ni me peca pa huevo ¿y por qué hablas así? es verdad mami ¿por qué hablas como tonto? ¿tú soy Gil? ¿ah? ¿cómo se te ocurre? dime ¿cómo se te ocurre? ¿sabes que mejor quédate callado? porque te juro que tengo ganas de criminalme con vos y como no me quiero criminal mejor quédate callado ¿me puedes decir cómo no podía ser lo que hace todo el mundo de hablar por ejemplo por Whatsapp? oh de vera que es tonto que soy tonta ay no se te había ocurrido ay de qué huevo mi hijo mira yo lo único que te digo que yo no voy a pagar esta cuenta esa cuenta la vas a pagar tú imposible porque los derechos del niño dicen que nosotros no podemos trabajar mire mi amor cuando uno tiene derecho también tiene obligaciones para que sepa de ahí ¿cuáles son mis obligaciones? ay que tengo que hacer por ejemplo por ejemplo hacer las cosas que yo te pido ¿cómo qué? como por ejemplo que te pedí que colgaras el teléfono con la foto de nuestras vacaciones que la colgaras ahí ¿el qué? el cuadro con la foto ¿qué cuadro? ¿qué dijiste ahí? ah no pero si no lo colgué ahí está ¿y qué estáis esperando que no lo colgué? que me lo pida de buena manera estáis gracioso que lo cuelgué yo ay abacán yo me siento y ahí cuelga el cuadro mire al tiro ¿qué te cuesta hacer lo que te pido caramba? es lo mínimo que podías hacer más si me te mandáis pura cagada cuelga ese teléfono ese cuadro yo voy a ir a ver sacar la ropa la lavadora mire caliente oiga mami cállate ¿y cómo cómo lo hago? ¿cómo lo hago? con el taladro pues hijo haz un ocho con el taladro ahí le metí el tarugo después el tornillo y cuelga ahí el cuadro ah ya bueno no se enoje que se le está ya cállate mierda vos no dan muchas ganas de matarlo por Dios usted ya está muerto lleva acto parecido a la vida real ¿cómo es esta cuestión? no hace ni un hoyo no te arranques quédate haz el hoyo haz el hoyo haz el hoyo ¿se puede ser que estáis haciendo? el hoyo el hoyo que me dijo con el taladro ahí no hace hoyo mire prende el taladro guiún préndelo hay que ¿a dónde se prende? aquí pues mierda ¿no veis que hay un botón ahí? tenéis que apretarlo ¡bichota! prende el taladro mierda tengo que comprar un taladro ahora también está que soy cabrón mierda no servís para nada vos tenéis el año que te pidan oye ah entonces pídame algo el año vos son anda a sentarte mejor que mi anda a guardar este colchón ya pero soy pájaro por dios amigas ¿cómo están? pasen por acá hola buenos días buenas tardes esta es la casa de mi amiga ¿quiénes son ellos? ellos son de la municipalidad andan vacunando vacunando ya sí que lindo venga ellos andan vacunando chipa el perrito no tenemos y no es que no avisan no 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 él no es un perrito él es mi hijo magnolia perdón mi niño mire a mí ya me vacunaron contra la influenza y ahora los van a vacunar a ustedes dos para que estén sanitos ah ya ya hijo ya póngase aquí ya mami vacuna no ay hijitos niños no nos hagas perder el tiempo porque nosotros tenemos que vacunar a todos los niños ya bueno mire vayan a vacunar a todos los niños después pasan para callar no no bueno pues niña usted no entiende nosotros andamos apurados tenemos que seguir vacunando sí pues claro no nos hagas perder el tiempo sí pues mi amor hagamos la cortita para que no haga perder el tiempo que a los enfermeros mire la verdad es que aquí siempre pasa lo mismo ella le da una orden y él nunca le hace caso lo que pasa es que ella no sabe imponerse porque no sabe ser mamá cállese y después se enoja y me hace callar pero mire yo la entiendo y la verdad es que yo la respeto porque ella es mi amiga bueno la verdad es como mi hermana pero yo la entiendo porque ella no la chunta ninguna por eso no tiene pololo por eso es soltera por eso es amargada pero yo la entiendo que yo hubiese tenido un pololo yo quizá nunca y después se enoja y se me echa vayase mejor vayase mejor disculpen ella es un poquito metida ya levantarse que me echa que parezco por la ventana porque me interesa ver lo que pasa ay vayase para tu clase señora perdone un poco metía mi vecina ya mi amor despeguese el bracito pero mi amor si tiene que vacunar sí sí claro yo soy metida pero porque los quiero porque me interesan porque si a mí no me interesaran yo no me metería en nada pero me interesa saber cómo está mi herito como está usted porque es mi amiga porque son como mi familia ya ahora se me ha ocurrido vayase 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 no pasa nada mi amor si una vacuna no más ya papito venga para acá le vamos a poner la vacunita ya venga para acá ven para acá oye ven para acá oye pero no tú para allá oye allá corre corre pero ya ya agarra 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 ya 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 ahora la ponía la vacuna ya cálmate cálmate no no suéltame 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 mamita no deje no deje que me hagan esto por favor se lo duplico se lo imploro me va a doler ay no 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 quizás que me dio penita mejor no le vacune ¿y por qué? me dio pena porque le va a doler no 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 tiene que darle pena si tú tenés que hacerlo no no ya 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 cargarte rocket no cabryn cálate qué cállate cállate qué telerde me fue la percepción Me duele Oiga sí tiene razón ya ya telle ya ya aah y vayan Oye, ¿qué estáis quejándote? ¡Ya, déjate quejar, cabrón chico! Y todavía ni te ponemos la cuestión. ¡Ya! ¡Dale, dale! ¡Ya! A la cuenta de tres, uno, dos... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa era todo! ¡Vacunado! ¡Ya pasó! ¡Súper, ahora! ¡Pobrecita! ¡Alará, cabrón chico! ¡Vacunado, niño! ¡Ay, ya, mi amor, no llore! ¡Ya pasó! Además que esto va... Es bueno para usted para que no se enferme. Porque con esto no se va a enfermar, ¿cierto? ¿Con esto ya no se va a enfermar? No, si se enferman igual con la vacuna, señor. Bueno, entonces, ¿para qué le ponen vacuna? Para que no le dé tan fuerte después el resfrío, señora. ¡Uy, qué sé! ¡Ya! ¡Ya, señora! Ahora le toca el turno a la mamita. ¡Ahhh! No, no es necesario, porque yo no me enfermo nunca. No, señora, es que la municipalidad nos envía a nosotros a vacunar a todos los niños y a todas las personas de la tercera edad. ¡Ay, tercera edad! Oiga, más respeto, yo no soy de la tercera edad, señora. Ya, pues, señora, dele el ejemplo al bebé. Ya, bueno, ya. Estamos apurados, señora. ¿Qué está haciendo? Así tiene que hacerlo usted, relajado. No, señora, me va a disculpar, pero a la gente como usted se la tenemos que poner en otra parte. Dese huertita. ¡Ahhh! Hay harto donde poner la idea. ¡Está! ¡Oh! ¡Dijo el picado! ¡Oye! ¡Oye, parece entrada de mol esta cuestión! ¡Entrada de mol! Pero ya, bueno, que están todas esas buenas. Es como un dardo. Tiene que tener concesionado lo que hacía. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya. Cambiemos el tiro nomás. Para jugar a los dardos está bueno. ¡Ya! ¡Ya, señora! ¡Ya, señora! ¡Cállese la boca! ¡Ya, señora! Escúcheme, relájeme las nargas. ¡Ay, relajá! Relájeme las narguitas, primero le vamos hacia la zona, ¿ya? ¡Ya! ¡Ah! ¡Qué adquirosidad! ¿Por qué la Belén es cochina, güey? Bueno, ya, papá, por eso que me estoy tuyendo aquí. Tranquilita. Tranquila. ¡Más grande! Relájeme. Relajá. Narguita relajada. No tan relajada se le puede salirse un vientito, ¿ya? ¡Ah! ¡Ya, papá, come! ¡Ya, por qué se mueran tanto! Tranquilita, estamos haciando la zona. ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya, señora, vamos con la vacunita! Oye, vos ni me miráis, ni siquiera te preocupáis de lo que le está pasando a tu mamá. ¡Es puro majadiano, mierda! ¡No lo lío, vos! ¡No lo lío, vos! ¡No lo lío! ¡Si esto nos duele, hijo! ¡Esta cosa hay que hacerla! ¡Listo! ¡Allá voy! ¡Esta cosa nos duele, conchina! ¡Falta poquito! ¡Ya va a salir! ¡Sale a la una! ¡Sale a la dos! ¡Sale a la tres! ¡Sale a la tres! ¡Ahí está! ¡Damos! ¡Esa de ahí no bastó! ¡Buenísimo! ¡Ya! ¿Estaremos? ¡Ya, señora! ¡Calorcito en la zona del callecito afectado! ¿Ya? ¡Ya! ¡Nos vamos nosotros! ¡Estaremos! ¡Que les vaya bien! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Chao! ¡Dios, gracias, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Ay, que son brutos estos gallos! ¡No tienen ni una delicadeza! ¡Así a tiempo hubiera que hay una clavada así de hoy, señora! ¡Usted es el que no clave hace tiempo, así que quédese callado mejor! ¡Muy bien, Paulita! ¡Te cállese que me da concierto! ¡Ya estoy así nomás! ¡Ya, hijo! ¡Ahora quiero que vayas al tiro, por favor, ahí al almacén y compré seis huevos! ¡No, mami, no puedo! ¿Por qué? ¡Me duele el bracito! ¡Bueno, a mí me duele el potito! ¡Potito! ¡Anda, caramba! ¡Anda a comprar! ¡Ajá! ¿Por qué me reclaman a mí? ¿Por qué? ¡No me digan a mí! ¡No, no, no! ¡Pero no me digan a mí! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... Silencio, por favor. Va a llegar en cualquier momento el pan. No me digan a mí si yo no tengo pan acá. ¡Ahí viene! ¡Ey! Mala suerte, no llego ni un pan. Mala suerte, no llego ni un pan. Pero como? Pero guatón. Se lo come el guatón. No. Como no te va a quedar ni un pan? En realidad si, me quedo uno. Pero mio, mio, mio. Pero mio, mio, mio. Pero que queres que le haga yo? Pero que queres que le haga yo? Que queres que le haga yo? Pero concha le van a... Pero parcero, no me diga eso. Parcero. No. 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 No se yo. No se. Está complicada la cosa. Está complicada la cosa. Está complicada la cosa. Está complicada la cosa. No, sabes que? No. Papel lo saben. Ah, ya. Ok. Ustedes... ¿Vienen a apagar la luz? Glow. Ah. Glow. Glow. Eso es el ga? Es un glow. Es un glow. Ah, glow. Yo no entendí glow. Pero se confonde vos. Ah, mira. Que glow. Que eso es el cable. Un poco bueno, eh? Glow. Que, que, que... El internet. El agua, hueón. Pero habla con la boca. Habla con la boca. Uy. Hola, don Tutu. ¡Ay! ¿Qué hace? Eh... Oiga, don Tutu. ¿Me da seis huevos? ¿Seis huevos? Ya, pero... Eh... ¿Para qué los quiere tu mamá? Eh... ¿Son huevos para... Huevos revueltos o huevos fritos? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Para qué quiere los huevos tu mamá? ¿Para huevos revueltos o para huevos fritos? No sé. No sé yo. Menos sé yo, vos tenés que ir a preguntarle, vos. Ah, ya. Voy a preguntarle y vengo al tiro. Sí, vos. Ya. Pues anda a preguntarle nomás. Oiga, mami. Sí. Don Tutu pregunta si los huevos son para fritos o revueltos. Para revueltos. Oye, y aprovecha y traerme aceite también. Ya. No sé. No sé. No sé. Ya sabés, vos. Sea así. Sea así, ¿sá? Sea así, ¿sá? Sea así, ¿sá? Sea así. Sea así. No, no tengo idea. Tienes que preguntarle, vos, si es para freír o para fritos. Sea así. Sí, sí. Para las dos cosas y que me de sal. Ah, sal. Pero, ¿sal fina o sal gruesa? Ay, no. No, sí. Anda a preguntar, pues. Ya, bueno. Voy a preguntarle. Sí. Sí. Oiga, tontuto. ¿Me está agarrando para el huevo? ¿No? Sí, vos, Carlito. Sí, vos. Miguelito. Bueno, da lo mismo. Ya. Mejor denme las cosas que me pidió mi mamá. Ya, me dijiste huevo, aceite y sal. Sal. ¿Cierto? No tengo ni una huevo. Ah. No tengo nada. No tiene. No me queda nada. Todos se lo han llevado. Para eso, mi socorro. Sí, así está. ¿Tranquiste lo que te mandé? Mami. Don Tutu no tenía nada. ¿Cómo no tenía nada de lo que te pedí? Nada de lo que te pedí. Oye, este viejo nunca tiene nada en el negocio. Así no le va a durar nada en el negocio. Se irá a la porra al tiro. Ya, te voy a tener que dar un yogur nomás. Te quería doncecita, pero... Con un yogur nomás quiero que te sentías ahí para que hagamos las tareas. Ya. ¿Cómo haces este yogurcito? Ya, ¿de qué tiene tarea? Hagámosla rapidito porque tengo hartas cosas que hacer, hijo. De inglés. Ya, pero muéstrame porque le hagamos el tiro. Es que... Es que no... No voy a poder hacerla con usted. ¿Y por qué no? Ya, tome. Porque... Que... La voy a hacer de nuevo con la Cami. Ah, ¿de nuevo? Sí. ¿Por qué? Por nada, que no puedo preguntar ahora. No... No se va a... ¿No se sintió? Ay, ¿por qué me voy a sentir? ¿Segura? Sí, seguramente. ¿Cómo me voy a sentir? Si yo soy una mujer grande, ya no soy una cabra chica. ¿Vas a estarme sintiendo por tonteras? Digo... ¿Cómo me voy a sentir? Porque viene una niña a hacerte... A hacerte estudiar. Además, mira, mira, para mí es mejor. Porque siempre... Yo siempre he estado un todo contigo. Para mí es un descanso. O sea, al final siempre soy yo la que estoy contigo. Siempre soy yo la que te ayuda a hacer las tareas. Soy yo la que te ayuda a estudiar y la que te ayuda a hacer los trabajos. No me cuesta nada que venga otra niña a ayudarte. Además que parece que aprendes más con otras personas que conmigo. Entonces no estás sentida. No, no estoy sentida. No me interesa estar sentida. No me interesa estar sentida. Ni una cosa. Porque no me interesa que venga una niña a ayudarte. ¿Cómo voy a estar sentida, hijo? Una estupidez. Bueno... ¿Crees que soy cabra chica que me voy a estar sintiendo por tonteras? No, pues, nada que ver. Gracias. Para mí es mejor que venga otra persona y me haga descansar. De estar todo el tiempo contigo. Porque soy yo la que siempre está contigo. Soy yo la que te ayuda a hacer las tareas. Bueno, gracias. Me da lo mismo, me da lo mismo. Ya. A menos que vengas a tal Camila a ayudarte. ¿Qué me importa? Gracias. Y no estoy sentida. ¿Para qué estoy? No vas a sentirme por huello. Pase. Qué haces. Voy a entrar. Cesa. Marcina. Encara. Se弄en. El ciclo da mamá. Y ya en otro lado... Vamos al tanto. Biblio. Casi los � mendios. Vamos a ver. Nosotros le vamos a залar. Gracias. 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 ¿La de la abuelita lo viste? Mira, 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 mira. Hola, soy Eulalia. My name is Eulalia. Mis nietos me dicen la abueli. Hashtag la abueli. Hashtag la abueli sexy. Me encanta tener un espíritu joven. Ay, que de raja. Soy seca en las redes sociales. Tengo Facebook, Instagram, Twitter. Y tengo Tinder. Es muy importante que los datos de Twitter sean reales. ¡Y se march! 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 Ay, que de raja. María, ¿vas a ir al funeral de la abuel? Sí, falleció. Te mandé la invitación por Facebook. ¿Cómo? Ya no usas Facebook. Te la mando al Instagram. María, lleva uno de esos que hacen reír. Yo llevo los tallarines. En Instagram, tengo tres mil amigos. Pero dos mil quinientos ya se me han muerto. Y la nieve. Arriba. Lo que me gusta mucho de Internet es que puedo compartir con muchas personas. Puedo tener amigos. Puedo compartir con fotos. Opa, lo que sea. Hola, recuerden que hoy nos juntamos en mi casa para el malón party Estoy listo que me da cinco, carita y fiesta Quizás llegue más tarde, porque hoy día me toca diarles Pero no llegue tan tarde, mira que viene el eulogio Y a mí no me gusta, me jotea, carita vomitando ¿A qué le calentáis la sopa, carita y diablo? Hola, Uralia, sigue comiendo el salada para que observes tu linda silueta, carita y corazón Mira, viejo feo, me estás cosificando, no porque tengas esta linda figura tienes el derecho a decirme lo que quieras ¡Parte por hueón! ¿Qué no te gustó el piroco? Sí, pero el que no me gusta eres tú Hashtag perdedor, directo a la friendzone Hola, Uralia, estaba bloqueado por subir fotos cochina Jeje, jeje, jeje Me la perdí Carita de diablo Bebé, ¿por qué no bailas un bolerito sexy? A mí no me gusta el bolero, me gusta el trap No te enamores de mí No, 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 no te enamores de mí Uuuuuh, qué rico El que mira, sufre Y el que toca, goza Carita de diablo Y no, 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 no El eulogio se desconectó Se le cortó el Wi-Fi Una de las cosas que me gusta más Es que la jornita ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, mierda! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, mierda! Otra de las cosas que me gusta en el Internet Es escribirle a los famosos ¡Caese pichí! ¡Caese pichí! ¡Caese pichí! En YouTube Quiero tener muchos seguidores Y para ser famosa Hay que hacer un desafío extremo Les presento al Choclo Challenge ¿Saben en qué consiste? Recuerden darme like Y compartirme las redes sociales Oye, que... ¡Qué buena lo de la abuela! Está súper buena Oye, pero... Bueno, volviendo al otro tema De lo que yo te quería hablar De lo que te dije la otra vez Ay, pero Miguelita, ¿sabés qué? Estudiemos primero y después me decís todo eso ya Sí, pero lo que pasa es que yo te quiero hablar de lo... Estudiemos primero ya No, pero es que yo quiero... Antes que se me olvide... Lo que pasa es que te quería hablar Lo del otro día, eso de que me gusta mucho Pucha, Miguelito Yo te quiero como amigo, po' No, si... Si yo también, si... Justo es eso lo que te iba a decir el otro día Lo que pasa es que... Me confundí ¿En serio? Te estoy medio tonchi Ay, qué bacán Entonces... Entonces yo también me relajo Pues no me preocupo más Me quedo tranqui Relájate, calma No... No te preocupes que me confundí Ya Hagamos la tarea Ya, pues ya, pues tuvemos Ya, a ver, déjame... A ver acá Leamos y hay que traducirlo ya Ah, ya En español, tú en inglés Ya Ya, vamos Te amo Yo también No, no... En inglés Dilo en inglés Ah, tengo que leer... Ah, a ver... Dice... Y lo ve yo No, 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 no I love you Ah I love you Ya, ahora te necesito Las 24 horas del día Léelo ahí Mira, léelo bien Ay, ay, qué tonto Dice... Y need you No, I need you Ah I need you Ya, ahora vamos por la última, ya ¿Quieres ser mi novio? Sí, 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 sí No, Miguelito Viste, no vamos a poder ser amigos Y seguir así No, Cami No te vayas Cami, Cami, Cami Por favor, no No te rachí, güey No te rachí Ay, perdón Lo dejé en vuelta Es que estoy viendo una teleserie Donde hay un agilado Que, uy, está hecha una niña Que ni lo pesca Voy a seguir viendo la tele No, pero Cami, mira Mira, discúlpame Lo que pasa es que Bueno, está bien Reconozco que me gusta mucho Pero Pero estoy dispuesto A que se me pase Todo lo que siento por ti Porque Prefiero ser tu amigo A no verte nunca más ¿En serio? Sí Es que de verdad Nadie me había dicho Algo tan lindo, Miguelito Eres tan lindo Tan tierno Mamón Ay, perdón Se me salió Estoy viendo la teleserie Ay, qué tan mamón Es protagonista Ya Ya, sabés que mejor me voy Pero acuérdate Lo que te dije el otro día, ya Ya Que después de la amistad Viene el amor Ya Y el beso ¿Qué? Ay, hijito Está enamorado Mi amor Pero usted no tiene que ser tan pajarón No tiene que agastarse tanto A mí que después las mujeres se creen Se creen todas Y después se aprovechan Porque eso no puede ser Pues Usted tiene que ser más inteligente Más vivo Más vivo ¿Cachai? Te estoy hablando Hombre Tiene que ser más vivo Por favor Que no se note Avíspate ¿Agué o no? ¡Olé! ¡Olé vecina! ¡Vecina! ¡Tocalla vecina! ¡Olé! ¡Tocalla vecina rara! ¡Ay vecina! Estoy tan contenta Que le traigo una noticia Ay, ¿qué? ¿Qué pasó? Cuénteme Es que tú estás feliz Estás feliz Estás feliz Además que somos Chile El país más feliz de Sudamérica ¡Ay sí! Pero a mí me encanta la gente ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! Yo le venía a contar Que bueno Lo que pasa es que Miguelito, su hijo Ya Me rompió un vidrio de mi casa ¿Qué? ¿Sí? Sí Uno niño me dijeron Que había sido Miguelito El que rompió el vidrio de mi casa Entonces Yo vine a cobrarle ¡Ay vecina! Es que no tengo ni uno Le juro que no tengo ni uno Más encima Te cabrón se gastó 240 lucas en celular No tengo ni un peso Para pagarle ¡Ay puchis vecina! Es que no tengo plata ¡No tengo plata! ¡Tocalla vecina! ¡Ay gracias! ¡Tocalla vecina! Sí, no tengo ni uno ¡Ay! Pero no importa Porque tengo todos ¿En serio? ¡Sí! ¡Ay qué alegre ya! Yo Yo llamé a Carabineros Para que nos ayude Con este problema ¡Ah! Adelante, adelante No ¿Pero por qué llamó a Carabineros? Porque sea no innecesario Es que además no los conocía Ellos me van a ayudar Con el problema ¿Es cierto? Así es Buenas Aquí en Cabo Tapia Señora Buenas tardes Buenas tardes Y yo soy la Cava González Señora Buenas tardes Buenas tardes Vamos a tener que proceder A hacer el control de identidad El chico Así que me va a tener que pasar El carnet de identidad No ¿Cómo se le ocurre Que le va a hacer un control de identidad De mi hijo Si es un niño? Es un niño Imposible Así son las leyes ahora señora El carnet Necesitamos el carnet señora Porque Es importante Nosotros podemos revisar A cualquiera De hecho Hace unos días atrás Revisamos a un bebé De tres meses Ah ya buena Y le contestó ¿Qué le dijo la guagua? Bueno Él dijo Ah que ridículo Eso es lo que dijo Yo no voy a dejar No voy a dejar Que le van control de identidad A mi niño Porque es muy chico Ay puchy Vecina Tocalla vecina Ayude No ves que están haciendo su trabajo No pienso Bueno entonces Se ha detenido el cabrón chico No 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 ¿Cómo se lo juro? Ya bueno ya Le paso el carnet ya O sea ya el de niño El niño caramba Bueno está bien Cenco 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 Me encanta cuando dice Cenco 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 Me acuerdo lo que jugaba Cuando era chica ¿Se acuerda vecina? Tocalla vecina Aquí ¿Se acuerda? Ay juguemos 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 Ya jugué Ya Cen Cen Me sub Me sub Me subo a la mesa Ya 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 Está cagado el teatro chileno Así nomás Cenco 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 Aquí Documento de identidad Es el 22 22 22 22 22 22 Guión 2 No 1 Cambio Da Cenco 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 Afirmativo Si El cabineco Número Tiene denuncias Por desacato Carabineros Desorden En la vida Pública En marcha Estudiantil Escupida De ganajo Obedar En la calle Escribiendo su nombre Y gritar A la autoridad Los pacos Tienen tetas Igual que caballinos Ay pero son bromas de niños No es tan importante Me imagino ¿No? Oiga mami ¿Qué? Menos mal que no salió En el informe Que el otro día Dibujé Un p*** En la puerta Por favor ¿Cómo fuiste? ¿Cómo fuiste? Ya Te voy a derrotar Te voy a derrotar Pero Miguelito ¿Cómo así se me canta con mi dedo? Ay cabrón Se pide Se pide Se pide Te voy a derrotar Te voy a derrotar